¡Señora! ¡Señora! ¡Abajo! Muchísimas gracias. No saben lo que significa para mí estar hoy con ustedes acá. Hoy es la primera actividad política pública que tengo en el interior del país desde que fui a esta Intendenta de Montevideo. Para mí es un honor esta invitación. Así lo siento. Y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Porque es eso, es una gran rueda de compañeras, de compañeros. Una gran rueda de militantes, de militantes sociales. Y así lo quiero compartir. A veces nos pasa en la vida que una gran ausencia que una gran ausencia resuena como una gran presencia. ¿Verdad que sí? Sí, obvio. Por eso yo hoy yo siento hoy el grito silencioso de la ausencia de lo que no está en la luz. Yo voy a hablar de lo que no está en la luz. porque es una ausencia que grita la urgencia de votar sí. Hay varias preguntas que me hago. ¿Qué van a estudiar nuestros hijos? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué cambios han habido en el contenido de lo que se está estudiando? ¿Qué rol va a tener la ciencia en la formación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros seres queridos? Esas preguntas son preguntas que me preocupan, me desvelan. En el siglo XIX, fines del siglo XIX, Varela hizo una gran reforma educativa que en el fondo, acá hay gente que sabe mucho más de eso que yo, hay maestras, hay maestros, hay docentes. En el fondo esa reforma admitía principios fundamentales. Uno, todos tenemos derecho a educación. Dos, todos tenemos que recibir la misma educación la misma educación. Tres, el Estado tiene una obligación con eso. Es muy fuerte esos principios en el siglo XIX. Y ahí vino la reforma varellana. Y sobre esos fundamentos, décadas y décadas de educación pública, cimentaron la formación de nuestra gente. Cimentaron, entre otras cosas, la Universidad de la República, que es donde se formaron todos y todas los científicos del Uruguay hasta ahora. Los científicos que recién, públicamente, de manera ineludible, intapable, jugaron un rol fundamental en la pandemia. Pero primero estuvieron esos fundamentos. ¿Dónde están los fundamentos de la educación del siglo XXI en estos artículos? No están en la primera mitad del siglo XX el humanismo en el Uruguay vallista, el humanismo se hizo carne en las instituciones del Estado. ¿Y cómo? ¿Cómo se concretó el humanismo en las instituciones? Se concretó con el derecho laboral, con las 8 horas, con el voto obligatorio, con el voto femenino, con los derechos de la mujer, con la fundación de las primeras empresas públicas. Podría seguir. Pero eso fue la concreción, primera mitad, inicios del siglo XX. Esa fue la concreción de los fundamentos de lo que después durante el siglo XX fue la construcción de la democracia que después gracias a todo nuestro pueblo logramos defender y volver a la vida después de la dictadura que tuvimos que sufrir. Pero ahí estaban los fundamentos de la construcción de la democracia en el humanismo. Y es muy importante, yo siento que es muy importante cómo reconocer cómo se traduce el humanismo en la acción política. Y en una crisis pueden haber básicamente dos posiciones. Una es la del miedo. La del miedo. El miedo en una crisis nos detiene, nos retrae, nos hace ir para atrás, nos pone a la defensiva. Y la otra es la del humanismo. El humanismo nos hace levantar la mirada, nos une, cambia paradigmas. Por ejemplo, 2005, crisis de la salud. salud para pobres, mutualistas que se fundían. Una posible respuesta podría haber sido que se arreglen como puedan. Dejo de darle presupuesto a la salud, me retraigo, me retraigo. Y los demás que hago lo que puedan. La respuesta del humanismo en ese momento fue el sistema nacional integrado de salud. fue cambiar el paradigma, fue mirarlo de otra manera. Y de la misma manera que los fundamentos de la primera mitad del siglo XX nos permitieron construir la democracia como nosotros la conocemos y la queremos, ese sistema nacional integrado de salud, 15, 20 años después, es el que ha sostenido el transcurso de la pandemia. Por eso es tan importante como el humanismo se plasma en las instituciones y en la política. En una crisis como la crisis energética del 2008, les voy a recordar porque hay mucha gente joven. en el 2008 el barril de petróleo salía a 150 dólares, llegó a salir 150 dólares y la energía eléctrica del Uruguay, la mitad dependía del petróleo. La opción reaccionaria, la opción del miedo, la opción de retraerse, ¿cuál hubiera sido? Me retraigo, levanto las tarifas, apago las luces, consuman menos. ¿Cuál fue la reacción del humanismo en ese momento? Vamos a cambiar la matriz energética. Empezó en el 2008 con una decisión valiente porque una cosa es ahora después que la cambiamos. Parece natural, no era natural. Hay que encarar eso, hay que encarar decir voy a dar vuelta a la matriz energética y la dimos vuelta. Y ahora tenemos una matriz energética que nos debería proponer muchas cosas más. El humanismo también estuvo cuando el recién electo presidente de la república dijo internet para todos. Y cuando ante él en el 2010 plena crisis de las telecomunicaciones en el mundo también voy a refrescar la memoria porque estamos acostumbrados ahora a que si hablamos de fibra y de quinta generación y de cable submarino está bien que esa sea nuestra costumbre. pero en aquel momento en aquel momento los datos apenas existían internet estaba empezando había telefonía celular y la telefonía fija se venía a pique eso era Antel en el 2010 una empresa que estaba en un cruce de caminos y la dimos vuelta pero no la di vuelta yo la dimos vuelta a todos porque en vez de retraernos y decir le recorto las inversiones como la telefonía fija se venía a pique dejo de invertir ahorro para que muestre el balance una gran ganancia y dijimos no hay que ver la verdad la realidad hay que cambiar el paradigma y dar la vuelta y vamos a hacerlo con la mejor tecnología disponible y lo vamos a hacer para todos los uruguayos en todos los rincones y el Estado tiene una obligación con eso los mismos viejos principios los mismos viejos principios los principios que animaron a Varela que animaron al viejo valle los mismos principios que animan a que haya electricidad en cada rincón del país no importa si hay un caso de negocio lo que importa es que haya un uruguayo el derecho para todos el mismo servicio para todos y el Estado tiene una obligación frente a eso ¿dónde está el nuevo signo del humanismo en estos 135 artículos? no está y esa es una gran ausencia que grita estamos viviendo la revolución del trabajo más importante en la historia de la humanidad y es importante que estos principios del humanismo para todos lo mismo y el Estado tiene una obligación se traduzcan en políticas para el siglo XXI ¿por qué? porque estas acciones que describí con respecto a la salud con respecto a la energía con respecto a las telecomunicaciones podría seguir lo que hicieron fue preparar al Uruguay para que transcurriera en la primera parte del siglo XXI y lo prepararon para que transcurriera en el siglo XXI pero ya estamos en la tercera década del siglo XXI y lo que nos tiene que ocupar ahora es que otro cambio de paradigma tiene que construir Uruguay ¿por qué? porque este siglo XXI ya estamos en la tercera década en 2021 este siglo XXI no ha demostrado que es terrible que no tiene piedad ha demostrado que la humanidad necesita unirse para protegerse hasta de sí misma ha demostrado a través de la pandemia como el desarrollo desbocado e irrespetuoso de la naturaleza explota en todo el mundo entonces me pregunto ¿qué pasa si viene otra pandemia? y eso tampoco está en los 135 artículos que tal y es razonable que me lo pregunte ¿por qué? porque nadie se esperaba una pandemia como esta por lo tanto es razonable esperar cualquier cosa el signo del futuro es la incertidumbre por lo tanto tenemos que estar preparados como estuvimos con la fibra óptica imagínense pandemia sin fibra sin telecomunicaciones sin sistema de salud sin electricidad por eso hay que prepararse y eso no está en la luz por eso por eso como agua agua que se mete entre las grietas de una pared esos son los artículos de la ley agua que se mete entre las grietas de una pared la pared de la democracia y que no y que no y que no le vamos a ver el efecto en una semanita después vamos a tener un problema estructural como en cualquier casa cuando no se actúa cuando hay humedad eso es lo que va a pasar entonces yo creo que nosotros nuestro pueblo todos nosotros siempre hemos tenido actitudes reflexivas en los momentos más ángidos de nuestra historia y en los momentos más difíciles actitudes que nadie espera volvimos a demostrarlo cuando juntamos las 800.000 firmas por eso creo que es importante entender todo lo negativo que está en la luz pero también quiero aportar hoy entender todo lo positivo de lo que deberíamos estarnos ocupando nosotros deberíamos estar discutiendo qué queremos que estudien nuestros hijos con una mirada larga ambiciosa deberíamos estar discutiendo cómo vamos a hacer si viene otra pandemia nos vamos a volver todos a nuestras casas vamos de vuelta a volver a nuestras casas y que vamos a trabajar eso es lo que tendríamos que estar discutiendo y muchas muchas cosas más por lo tanto yo creo que sí hay que anular porque nuestro pueblo nuestro pueblo tiene que decir frente a esta ausencia profunda esta ausencia nuestro pueblo tiene que decir presente sí presente nuestro pueblo presente sí presente pueblo y futuro sí queremos hablar de lo importante sí queremos anticiparnos al futuro sí pueblo y futuro sí hay que anular esta ley gracias compañeros gracias